La escuadra de los cerveceros de Tuxtepec visitará este 16 de febrero la cancha de Mons Calpe FC en la unidad deportiva Villa Palmira de la ciudad de Mérida, Yucatán por el pase a la liguilla del torneo invierno clausura 2021 de la UPSL MX. El entrenador Antonio Santiago Parada nos comentó lo siguiente. Es una final para el pase de la liguilla. El equipo de ambos equipos tenemos mucho material. Igual Mons Calpe tiene un equipo respetable, lo cual juega bien en su cancha. Tenemos que, nosotros tenemos la mentalidad de ir y sumar esos tres puntos para lograr el pase a la liguilla. Confío en la forma del trabajo que vengo trayendo con los muchachos, con el empeño que dan en las canchas, que no bajan los brazos y sacar este partido muy importante para nosotros. Va a estar un partido muy cerrado. La clave va a ser el que tenga menor margen de error, el que tenga ahora sí la oportunidad de meter el gol. Ese va a ser el ganador, el triunfador para el pase. Este torneo está dividido en dos zonas. Los cerveceros compiten en la zona sur en el grupo 6. En este partido, quien salga ganador de dicho enfrentamiento, se enfrentaría contra los Toros de Veracruz en la liguilla. Los demás enfrentamientos ya están definidos. Solo faltaría conocer la fecha y hora de los partidos de ida y de vuelta. Cabe destacar que el partido anterior de la jornada 2 de este torneo fue disputado el 20 de noviembre del año pasado, en donde los cerveceros remontaron el marcador y terminaron ganando 2 a 1 en el estadio Ingeniero Guillermo Hernández Castro, en Tuxtepe. Para TV Bus, Daniela Becas.